Repetí la misma historia semana tras semana. ¿Qué tenía que decir? Si la piba es gorda y está bien que se opere, eso tenía que decir. De este modo, Esteban Moraes le dibujaba a Vicky su historia con Pamela Díaz, porque él le aseguraba que lo que pensaba no podía decirlo al público de acá, ya que debía seguir generando dinero. Si realmente lo hizo, me parece que francamente es una gran maricita. Ella contó lo que es su verdad, digamos, y al parecer ella quería algo distinto, porque la relación no era verdadera. Esto es lo que buscaron todos. Los tres personajes en cuestión, yo creo que sabían o entendían en qué estaban metidos. Está pagando las consecuencias por involucrarse con una persona que es capaz de inventar toda esta historia y Pamela Díaz también sabía de la existencia de Victoria Avelia, por lo tanto yo creo que los tres son responsables de lo que están viviendo hoy día. ¿Será que Moraes mordía la mano que le daba de comer mientras estaba con Vicky? Porque una cosa es sacar provecho de Pamela y otra es hablar mal de ella. Moraes asume la existencia de estas conversaciones de texto y hoy señala que el sentido de estas palabras era otro. En una de esas discusiones yo le dije a Victoria, ¿pero qué querés que diga en tele? Porque la Victoria me decía como que yo tenía que decir en tele que era gorda y cosas así, ¿entendés? Le digo, ¿cómo voy a decir una cosa así en tele? Ese fue el mensaje que ella sacó una foto y lo mandó. ¿Crees que Moraes hablaba mal de la fiera con Vicky? ¿Será que ahora no quiere perder pan ni pedazo? Difícil por no decir imposible misión para Esteban volver con Pamela después que se acreditó que mentía a ambas. Sobre todo después que a Vicky le solicitaba matrimonio. Yo me quiero casar con vos. Y no solo eso, sino también estaba apurando el deseo de un hijo con ella. Y ya te digo, prepárate porque vamos a empezar a buscar a Valentino. Ya creo que es hora, bebé. Esteban, ¿actualmente estás enamorado de Pamela Díaz? Y si no, no estaría en Chile. ¿Cómo creer si solo hace un mes fue grabado nuevamente de visita argentina junto a Vicky? Y todo mientras en Chile se seguía visitando con Pamela aunque fuera de un pololeo oficial como antes. Que fue una situación rara porque las fotos están tomadas desde enfrente de la cochera de la Casa de Victoria y ahí entra solamente una amiga que tiene un estacionamiento. Pero no importa, es un tema aparte. Pero bueno, esa fue la última vez que nos vimos porque la cosa estaba medianamente ahí, o sea, venía mal. Y ahí fue donde le mando un mensaje y le digo, bueno, mirá, ya está terminado el tema. El vago estaba obsesionado con que no le tomaran fotos en Argentina con Vicky porque temía que fuera descubierto en Chile. Esteban, desde que entró al reality y salió con toda esta mentira, estaba obsesionado un poco más con que no lo grabaran, con que no le sacaran fotos. No se dejaba sacar fotos ni siquiera por mi familia. No permitía que en ninguna reunión subieran fotos a los Facebook. Estaba totalmente enfermo y paranoico con que lo perseguían, con que se le iba a arruinar todo. Entonces, fotos he sacado muy pocas. Sin embargo, Victoria se aseguró de tomar fotos del cumpleaños de Esteban que pasaron juntos. A veces lo escuchaba Esteban que seguía mintiendo y que en la entrevista alcanzó a decir todas las cosas que negó antes, admitió algunas, como diciendo que sí pasó conmigo Navidad o Año Nuevo, cuando desmintió que había pasado conmigo esas fiestas, cuando dijo que todas las fotos eran Photoshop. Mi cumpleaños me pasó solo conmigo, con uno de mis hermanos, porque mis otros hermanos no quisieron estar, y mi mamá y mi papá. Y yo, para que la situación no sea tensa, le decoré el quincho con todas unas cosas rositas, como para hacer burla, como para que nos riéramos. Y tengo fotos, y tengo cosas. Entonces me da bronca que ahora se siente en un programa a decir que él estaba confundido, que a mí ya no me amaba. A mí me dijo que me amaba hasta el último día. Si yo no me enteraba de esto, este pibe seguía viniendo a mi casa. Hoy Victoria califica a Moraes sencillamente como un cáncer. A ver, la cagada me la mandé yo. La culpa no la tiene más nadie que yo. Toda la culpa. Y nada, y me puede decir cosas peores. Porque el error fue mío. Era tanta la estrechez de la pareja argentina, que incluso Moraes jugaba a hacer promesas con Vicky sobre acompañarla donde fuera. Estamos grabando hoy, que día es septiembre del 2013. Prometo solemnemente, nunca más mandarte sola a buscar soda. Sí. Te voy a acompañar yo. Te voy a acompañar yo. Yo, Esteban Moraes. Yo, Esteban Moraes. No estoy siendo amenazado. No estoy siendo amenazado, salvo este cuchillo en la panza. Hoy Moraes no pide otra cosa que el amor de Pamela. ¿Será por no quedarse sin pan ni pedazo? Eso solo lo sabrá decidir la fiera. Si perdona o no, la mentira del amor a dos bandas que mantenía el argentino. En portada.